Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Sincronización Andrea Oroz Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una y un minuto de la tarde, es viernes, 5 de abril de 2024, y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, con muchos asuntos, con muchas historias y con muchas noticias que están ocurriendo durante esta mañana aquí en nuestra comunidad y que les vamos a contar a ustedes, todos los oyentes de Vive Radio. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web, www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos, como siempre, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Estamos pendientes de muchas cuestiones, de muchos asuntos. El principal es que hoy, esta mañana de viernes, 5 de abril, se aprueba el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, es decir, el plan antitabaco que ha lanzado el Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García. Enseguida vamos a explicarles en qué consiste este plan antitabaco que, como ya les puedo adelantar, nace con polémica. Las comunidades autónomas, la mayoría de ellas, se oponen a este plan antitabaco. Solo 5 están a favor. Se han presentado diferentes enmiendas a la normativa. Así que, como les estoy diciendo, en apenas unos minutos vamos a analizar en profundidad este plan antitabaco. Les vamos a explicar cuáles son las claves, cómo les puede afectar a ustedes y vamos a escuchar los sonidos más destacados, tanto de la ministra como por parte del Partido Popular, el principal partido de la oposición que en todas sus comunidades se ha opuesto, como decimos, a este plan antitabaco. Tenemos muchas más cuestiones que analizar. Es viernes, es día de cartelera, día de conocer también cuál es la agenda cultural y deportiva de este fin de semana en nuestra comunidad. Vamos a viajar hasta diferentes puntos, no solo de Castilla y León, sino también más allá de nuestras fronteras. Estaremos aquí, por ejemplo, en Palencia, también vamos a estar en Valladolid y vamos a viajar hasta Senegal. Sí, sí, hasta Senegal para contarles una historia muy curiosa que tiene que ver con una vecina de nuestra comunidad y que ha viajado hasta el continente africano para propagar la cultura. Hablamos de música, hablamos de danza y todo ello envuelto en un entorno muy complicado, el que está viviendo la población albina en un país como Senegal. Como decimos, son temas muy variados. También vamos a hablar de una jornada que se está celebrando durante esta mañana que tiene que ver con dos actores, mujeres y el mundo rural. Así que nos vamos a acercar hasta allí porque se encuentran en esa jornada también organizada por COAG en Castilla y León la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, y también la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. Tendremos la oportunidad de escuchar lo más destacado de esta jornada y de hablar con alguna de las protagonistas que ha participado. Es muy importante poner el foco, como decimos, en el mundo rural, en una comunidad como Castilla y León, y también hacerlo para conocer cuál es la situación de las mujeres en este entorno. Es la 1 y 5 minutos. Vamos en directo hasta las 3 en punto. No se muevan porque tenemos muchas historias y muchas cosas que contarles. ¿Dónde? Aquí, en Vive Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. ¡Suscríbete al canal! El Ministerio de Sanidad aprueba hoy el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027. Una normativa que nace rodeada de polémica. El Gobierno y las comunidades autónomas no consiguen ponerse de acuerdo en relación a un plan que busca reducir la presencia de humo en espacios públicos y reducir también el consumo de tabaco. El plan va a ser ratificado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se está celebrando durante esta mañana de viernes, con el apoyo de los gobiernos del País Vasco, Asturias, Cataluña, Navarra y Canarias. El resto de autonomías, además de Ceuta y Melilla, han manifestado al Ministerio, lo han hecho a través de un correo electrónico, que optarán por no emitir voto acerca de esta norma porque consideran que el procedimiento a seguir no es el adecuado. Para Mónica García, la ministra de Sanidad, hoy es un día de celebración. Hoy es un gran día para la calidad de vida. Hoy se aprueba el plan para el control del tabaquismo, que llevaba sin actualizarse 14 años y que, insisto, vuelve a poner a nuestro país en la vanguardia del mundo de la lucha contra el tabaco, que es la principal causa de mortalidad evitable, como decía, que es la causa del 30% de los cánceres, de los tumores de nuestro país y que es el causante también de más de 16 tipos de cánceres. Hoy lo hacemos con ambición, lo hacemos con orgullo, lo hacemos con coherencia y lo hacemos también sin miedo, desempolvar este plan que va a dar más años de vida a nuestros ciudadanos y ciudadanas y que va a dar más calidad de vida en esos años. La ministra de Sanidad ha aprovechado su comparecencia esta mañana, hace apenas unos minutos, para afear a las comunidades autónomas, que no se adhieran al plan, que tendrán que explicar por qué están dando la espalda a la salud. Mónica García. Son otros los que tendrán que explicar por qué no se quieren adherir a este plan, son otros los que tendrán que explicar por qué le dan la espalda a la evidencia científica, por qué le dan la espalda a la salud, por qué le dan la espalda a sus propios técnicos y ellos tendrán que explicar por qué no están a favor de un consenso, que creo que es un consenso social bastante amplio. Independientemente de esta negativa, que no sabemos exactamente cuál es el origen, nos la tendrán que explicar, no sé si es que han cedido a las presiones, no sabemos si es que se han embarcado ya en ese negacionismo instalado que tienen algunos y algunas en este país, no sabemos si ya es fruto del obsesivo ataque al gobierno central, pero esta actitud no va a empañar la espléndida y maravillosa noticia que tenemos hoy y es que, insisto, nuestro país se va a volver a poner en la vanguardia de la lucha contra el tabaquismo y en la vanguardia de la lucha a favor de la salud de los ciudadanos. Mónica García ha recordado que se trata de un plan que han desempolvado y que, por tanto, los consejeros de los diferentes gobiernos autonómicos tienen toda la información desde hace mucho tiempo. También ha comentado que el ministerio estableció un plazo para que estas comunidades propusieran iniciativas y que, de hecho, se han introducido el 90% de ellas. Castilla y León está entre las comunidades gobernadas por el Partido Popular que se oponen al plan integral planteado por la ministra Mónica García. Desde el PP reiteran que están a favor de un plan que surja desde el consenso y recuerdan que llevan muchos años trabajando en los planes propuestos desde el Gobierno y desde las consejerías autonómicas. Julio García Comesaña es el consejero de Sanidad de la Asunta de Galicia y esta mañana ha hablado en representación de todos los consejeros del Partido Popular. Todas las unidades gobernadas del Partido Popular estamos totalmente a favor de un plan integral contra el tabaco, como no puede ser de otra manera, y esto lo demostramos llevando años y años trabajando en los propios planes que se han impulsado desde el ministerio, algunos por gobiernos del Partido Popular y, por supuesto, en cada consejería tomando medidas todos los días en beneficio de que los jóvenes no empiecen a fumar, de que la gente que está fumando fume menos y que los que quieren dejar de fumar lo puedan hacer. Ninguna duda sobre la voluntad del Partido Popular en luchar contra el tabaco, una lacra de este siglo. ¿Y cuáles son las líneas rojas fijadas por el Partido Popular para alinearse con el Ministerio de Sanidad en torno a este plan antitabaco? Hay un aspecto de financiación. El plan plantea incrementar el precio de la cajería de tabaco. Lo que estamos planteando los jóvenes autónomas es que ese incremento del precio del tabaco redunde en las herramientas, en los instrumentos que tengamos las comunidades para ejecutarlo y, desde luego, creemos que tiene que negociarse con todos los sectores implicados y eso creemos que, de momento, es mejorable, esa parte es mejorable. Pues, por ejemplo, la hostelería, el ocio nocturno, todos los sectores que tienen que ver con el uso del tabaco, pues creemos que debe ser consensuado y adaptado con ellos en una decisión de este tipo también. Seguro que se están preguntando cómo les puede afectar a ustedes, cómo puede afectar a la sociedad este plan integral de prevención y control del tabaquismo. Vamos con todas las claves. El plan de sanidad tiene cuatro ejes básicos de actuación. El plano sanitario, el plano normativo, la protección del medio ambiente y la coordinación entre las administraciones públicas. Esta norma equipara a nivel normativo el tabaco con otros métodos de consumo de nicotina, como puede ser el tabaco calentado, los vapers o las cachimbas y busca prevenir el consumo de tabaco y profundizar en la investigación contra el tabaquismo y en las acciones de sensibilización. El gobierno también plantea incrementar el precio de las cajetillas de tabaco con el aumento de los impuestos y ampliar el número de espacios libres de humo en nuestro país. En ese sentido, el plan plantea prohibir fumar en las paradas de autobús, en las playas o en las terrazas y en otros espacios de uso colectivo. Y vamos a detenernos precisamente en este último punto. Preguntada sobre cuáles serán los espacios sin humo, la ministra ha respondido que es un plan integral y holístico, con medidas que se tendrán que ir aterrizando, adelantando que esos nuevos lugares se concentrarán a través de las diferentes iniciativas legislativas que se van a derivar de él mismo. Escuchamos a Mónica García. Que es un plan que tiene que ampliar los espacios libres de humo. Tenemos claro que es un plan que quiere que menos gente se sume a la adicción tabáquica. Tenemos claro que también es un plan que quiere que la gente que quiere dejar de fumar pueda dejar de fumar. Y también tenemos claro que es un plan que es muy ambicioso en lo que a la gente que no fuma y que está respirando ese humo de segunda mano que es nocivo, pues que deje de hacerlo, ¿no? Proteger los derechos de la gente que no es fumadora. Entonces, en este plan queremos ampliar los espacios libres de humo y en esa amplitud, pues, luego lo tendremos que centrar en las diferentes iniciativas legislativas que derivarán de este plan. Y vamos a escuchar un sonido más de la ministra de Sanidad, un nuevo audio de Mónica García, que ha hecho referencia en particular a ese punto, a la prohibición o no de fumar en las terrazas. Bueno, la evidencia científica habla de que las terrazas, las terrazas son espacios en los que no están libres de humo. Las terrazas son espacios en los que hay una cantidad muy elevada de contaminación tabáquica, de contaminación por nicotina. Y esto viene de estudios, no solamente de nuestro país, sino de estudios europeos. Con lo cual, este plan lo que sí está abrazado a la evidencia científica, la evidencia científica que dice cuáles son los espacios y los lugares donde tenemos que liberar ese humo. Que, por cierto, ya hay muchas comunidades que han iniciado estos lugares libres de humo, como pueden ser playas, como pueden ser universidades, como pueden ser espacios públicos. Vamos a hablar sobre este plan integral de prevención y control del tabaquismo que lanza el Ministerio de Sanidad con Luisa Lobete, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid. Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Iván. Acabamos de escuchar a la ministra, a Mónica García, que ha dicho que hoy es un gran día para la calidad de vida en nuestro país. ¿Comparten ustedes esta reflexión? Pues efectivamente lo compartimos y lo apoyamos. Evidentemente, como ya estaba diciendo, hay evidencia científica de que el humo de tabaco está, por ejemplo, en este caso en las terrazas, pero evidentemente está en el ambiente, sobre todo en ambientes que están muy cerrados o controlados en una carada, en la cual tienes delante o detrás o a tu lado a alguien que está fumando. Y, sobre todo, yo creo que una ley de antitabaco no tenemos que medirla por qué interés político dejas o no de tener, sino que estamos hablando de salud pública y de la salud de toda la población. Es decir, tenemos que cuidarnos y, sobre todo, cuidar a la infancia y la juventud, que son ahora mismo personas que están creciendo, que se están iniciando en la vida, que se inician en el consumo del tabaco por imitación, en muchos casos, porque viven en ambientes rodeados de humo y porque las empresas tabaqueras evidentemente cada vez empiezan a presentar productos que para la gente joven pueden resultar más atractivos, como pueden ser los vapeadores o cigarrillos electrónicos, porque sabe a fresa, a menta o a regaliz. Y, al final, es la forma de introducir a nuestros jóvenes en el consumo del tabaco, tabaco que, al final, genera una dependencia física y psicológica y que, lamentablemente, provoca enfermedades, no solo cáncer, sino enfermedades respiratorias y cardiológicas. Acaba de plantear usted diferentes cuestiones, ha hablado de varios asuntos que vamos a analizar durante la conversación, pero, en primer lugar, hablaba de que estamos tratando un tema que es de salud, de salud pública, y que afecta a todo el mundo, no solo a fumadores, sino a todos los no fumadores que están alrededor y que también tienen que sufrir las consecuencias de tragar ese humo del tabaco. ¿Usted comprende, entiende, que no haya consenso por parte de los representantes políticos en una cuestión tan importante como esta? Pues, hombre, no la entiendo, porque, evidentemente, lo que debería primar es la salud. Y, lamentablemente, muchas veces no son esos los intereses que priman en los partidos políticos, en los intereses políticos de uno y otro bando, sin entrar en discernir ni unos ni otros. Por lo tanto, yo creo que perdemos oportunidades cuando no seguimos avanzando en este tipo de normativas. Desde la Asociación Española contra el Cáncer se ha trabajado con este gobierno, con anteriores gobiernos, para que las leyes anti-tabaco estuvieran como están. Pues, en el 2010, en la revisión que hubo a continuación, en estos últimos años igual, en las comunidades autónomas a nivel nacional, desde la Asociación Española contra el Cáncer, se les ha hecho llegar nuestras iniciativas y propuestas, que, por supuesto, van en tres líneas fundamentales. Por una parte, una fiscalidad mayor sobre el tabaco. En estos momentos somos el estanco de Europa. Francia y Portugal a diario cruzan personas a comprar tabaco aquí, en España, porque es el más barato de nuestro entorno. En países de Europa la cajetilla de tabaco está en torno a 20 euros. Evidentemente, ese precio ya limita el consumo, sobre todo a la gente más joven. Por otra parte, la legislación, que hasta ahora la legislación no hablaba ni del consumo de vapeadores, ni de cigarrillos electrónicos, ni de las nuevas formas de consumo de tabaco. No había legislación sobre ello. Y era el resquicio que estaban utilizando las tabaqueras para seguir introduciendo estas nuevas formas de consumo. Y, por último, tenemos esa búsqueda de nuevos espacios sin humo, en los cuales, desde la asociación y desde el año 2022, se estaba trabajando ya con ayuntamientos, diputaciones de toda España para buscar espacios sin humo, en los cuales, aunque no haya legislación prohibitiva, sí que buscar espacios en los cuales la gente, al entrar y ver que es un espacio libre de humo, sobre todo aquellos en los cuales hay niños y niñas y jóvenes, piscinas, campos de fútbol, gradas de campos deportivos. Aquí, por ejemplo, el Real Valladolid ya dio ese paso hace años, siguiendo la estela de otros equipos de fútbol, que, evidentemente, querían cuidar la salud de sus socios, y me parece importante que ellos cuiden de la salud de sus socios. O sea, vamos a ver un partido de fútbol a promocionar el deporte y resulta que estamos toda la grada inundada de una nube de humo, ¿no? Bueno, pues vamos a cuidarnos todos. Y, sobre todo, con otro dato importante, la población fumadora en este país ronda el 25-27%, es decir, que dos terceras partes de la población es no fumadora. En muchos casos solo se trata de una cuestión de respeto, de respetar al prójimo y de respetar a la persona que está al lado y que es no fumadora. A vuestro usted un ejemplo que me ha gustado mucho, el hecho de los estadios de fútbol. Hablaba, en este caso, del Real Valladolid, pero ya son muchos en toda España y en toda Castilla y León que prohíben fumar en sus gradas y que, digamos, hay espacios habilitados, mucha gente al descanso se levanta de sus butacas y va a una zona donde sí que se les permite fumar. A raíz de la pandemia y del COVID también pudimos ver muchas imágenes, ¿no?, de la gente en las terrazas que se levantaba y que se abartaba unos metros también para encenderse un cigarrillo. Claro, esa es una de las cuestiones del plan. El plan busca esos espacios sin humo o reducir el consumo en determinados espacios públicos. Entra el conflicto de las terrazas. Los hosteleros tienen una visión. Los clientes, a lo mejor, están en la misma línea. La gente que no fuma va por otro lado. Si se ha conseguido en los estadios, si se consiguió durante la pandemia, ¿por qué tantas trabas para poder, por ejemplo, prohibir fumar en las terrazas? Pues lo que decíamos, intereses políticos y al final económicos que no deberían primar. Vamos a ver, las terrazas cuando el COVID no se podía fumar y estaban llenas. Es más, estaban llenas de gente que a lo mejor en otro momento de su vida no habían podido ir a las terrazas a sentarse con sus hijos porque hasta cuatro días antes no había quien estuviera porque estaban todos a su alrededor fumando. Es decir, que los hosteleros vayan a perder ingresos porque se prohíbe a fumar no me parece que sea un tema que tengamos que hablar nosotros. Es un tema de educación. Es decir, mientras hemos tenido prohibido fumar en las terrazas, la persona que fuma se levanta, se desplaza dos, tres, cuatro, cinco metros y fuma y vuelve a sentarse. Y seguimos disfrutando de la terraza, que es de lo que se trata. De disfrutar de las terrazas, como hemos estado disfrutando, que parece que hemos descubierto las terrazas en Valladolid, que antes teníamos frío y nunca salíamos. Ahora salimos y nos sentamos en la terraza. Pero todos queremos estar lo más cómodos y disfrutar de estar al aire libre. Lamentablemente, esto es un paso atrás que dio la Consejería de Sanidad cuando retiró esta prohibición porque hasta ese momento, si no lo hubieran modificado esa normativa, como han hecho otras comunidades autónomas, entiendo que nadie hubiera protestado porque ya lo teníamos asumido. Y una última pregunta. Luisa, comentaba usted del hecho de los vapeadores, los jóvenes que cada vez comienzan a una edad más temprana, si no es a fumar cigarrillos, que también este contacto con los vapeadores. La sociedad realmente no es consciente de los peligros que tienen este tipo de... Bueno, pues también son cigarrillos, ya sean vapeadores, electrónicos o cachimbas. Al final, el peligro para la salud existe igual. Exactamente, es exactamente el mismo. O sea, ahora mismo no hay evidencia científica porque muchos hablan de que están utilizándolo para dejar de fumar. Evidentemente, no te ayuda a dejar de fumar porque la dependencia la sigues teniendo. Es decir, no te ayuda para nada. Y sobre todo lo que te inicia es en el consumo. Estoy recordando que el año pasado por estas fechas, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, en la cual formamos parte la Asociación contra el Cáncer y un montón de entidades y sociedades científicas, hicimos una denuncia porque una marca y una empresa lanzó unos mini vapeadores con sabores de... con la figurita de Bob Esponja. Fue el regalo estrella de las comuniones del año pasado. Es lamentable que estemos utilizando este tipo de señuelos para que los niños y niñas se vayan enganchando a un hábito poco saludable y que encima los padres no seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Eso es lo que es realmente lamentable. Pues queríamos compartir estos minutos y conocer la opinión de Luisa Lobete, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid, el día que el Ministerio de Sanidad aprueba este nuevo plan antitabaco. Luisa, muchísimas gracias por estos minutos y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Además, vamos a aportar unos datos también a nivel de Castilla y León, porque el 25% de la población de nuestra comunidad es fumadora. Hablamos de cerca de 600.000 personas, un porcentaje que lógicamente no se ha mantenido inmóvil. Hace casi 20 años, en 2005, la cifra de fumadores en la comunidad superaba el 33%. Ese año, 2005, se aprobaba la primera ley que prohibía fumar en determinados espacios públicos. Desde esa fecha, más de 190.000 personas han dejado el tabaco en nuestra comunidad. Muchos de ustedes seguro que se han planteado la siguiente pregunta, ¿cuál es el impacto real de estas leyes en el consumo de tabaco? Hoy, como les decimos, se está trabajando en esta nueva normativa que pretende ampliar los espacios sin humo. Se quiere poner coto, además, como ya les hemos dicho, al uso de cigarrillos electrónicos o de los vapeadores, que son el primer contacto de muchos jóvenes. ¿Sabe usted a qué edad se inician los más jóvenes en Castilla y León? A los 16 años, según la última encuesta sobre alcohol y drogas en España, publicada en 2022. Esa es la media, pero son muchos los jóvenes y las jóvenes que se inician antes con el tabaco. Hemos hablado con Luisa Lobete, la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid. Vamos a escuchar también la voz de Raquel Fernández, presidenta de NoFumadores.org, que valora positivamente las intenciones de la ministra Mónica García. Es muy positivo que por fin tengamos al frente del Ministerio de Sanidad una ministra que esté dispuesta a avanzar en materia de control de tabaco. Llevamos paralizados, en este sentido, desde el año 2010. Llevamos 13 años casi para cuatro. Entonces, es muy positivo. Son las medidas que se están valorando desde el Ministerio de Sanidad las llevamos pidiendo desde el movimiento de control del tabaco más de cinco años. O sea, que es que llevamos con un enorme retraso al respecto. Por lo cual, son, como te digo, muy importantes y muy urgentes también. Y un sonido más de Raquel Fernández, porque también está en la línea de este plan antitabaco propuesto por el Ministerio de Sanidad. Están a favor de ampliar esos espacios libres de humo. No es solo ampliar los espacios de humo a las terrazas de hostelería. Hay que ampliarla a muchos espacios más. Hay que ampliarla a las puertas de los centros educativos. Hay que ampliarla con una distancia mínima de 10 metros. Hay que ampliarla a los parques. Hay que ampliarla a las playas, tanto marítimas como fluviales. Vosotros tenéis playas fluviales donde no se debería permitir fumar porque deberían de ser espacios donde estemos no solo protegiendo la salud de todos los que ahí acudimos, sino también el medioambiente, porque el impacto en colillas que tienen todos esos espacios naturales es muy dañino para el medioambiente y termina al final en nuestra cadena trófica. Luego también espacios como las piscinas, lugares de ocio, donde además suelen ir las familias y todo forma parte de esta desnormalización del consumo de tabaco. Entre todas esas nuevas propuestas por parte del Ministerio de Sanidad en este plan antitabaco, también se contempla la posibilidad de aumentar el perímetro en los espacios que ya está prohibido fumar, como pueden ser los colegios o los hospitales. El Ministerio, sin embargo, ha realizado una autoenmienda a su texto, sustituyendo la prohibición de fumar delante de embarazadas y de menores en un espacio privado por la prohibición de hacerlo en espacios de uso colectivo. Esta redacción plantea cierta ambigüedad sobre la propuesta de prohibir fumar en los vehículos privados cuando haya niños y mujeres embarazadas presentes. Esta era una de las principales cuestiones que enfrentaba la postura del Ministerio y de las comunidades autónomas. En un primer término, desde el Ejecutivo de España, desde el Ejecutivo Central, se planteaba que se prohibiese fumar en los propios vehículos, en los vehículos privados, delante de niños pequeños o de embarazadas, pero una de las enmiendas presentadas por las comunidades iba precisamente en esta línea. Ha rectificado el Ministerio y en principio parece que no se va a prohibir fumar en los coches cuando haya una embarazada o un niño o una niña presente. Al respecto de la prohibición de fumar en ciertos ámbitos privados, Mónica García ha explicado que ha habido una pequeña confusión, ya que el plan se refería a ámbitos privados, como decimos, de uso público, es decir, donde se pueda concentrar más gente. Según la ministra, estos lugares tendrán que tener las medidas que protejan a la gente que no es fumadora y, por supuesto, que protejan a la gente vulnerable. Todo esto, añadido, se irá detallando siempre en consonancia con el resto de las comunidades. Hemos querido también salir a la calle. Lo ha hecho nuestra compañera Adriana Díez, micrófono de Vive Radio en mano, para preguntar a los vecinos y a las vecinas de Castilla y León, también muchos hosteleros, qué opinan sobre este plan antitabaco que aprueba el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad ha hecho una serie de propuestas contra el tabaco, entre ellas el hecho de dejar de fumar en las terrazas. ¿Qué opinas un poco al respecto? Bueno, a mí me parece un poco exagerado, la verdad. O sea, yo sí que me gusta de vez en cuando fumarme un cigarrillo en la terraza. Sí que pienso que en las terrazas así un poco más cerradas lo veo lógico, pero en unas abiertas lo veo exagerado. ¿Usted como hostelero, qué opina? Pues yo opino que dejar de fumar en las terrazas estando abiertas puede ser un error porque es la única facilidad que pueden tener los clientes muchos fumadores y nos cortarían que vinieran a comer porque a la gente le apetece fumar entre plato y plato, al final de la comida, tomarse un café en la terraza después fumándose un café, esto fumándose un cigarro. Bueno, está bien, somos fumadores. Entonces, bueno, también nos parece bien cuando se prohibió en los bares y demás. O sea, que al final es una cuestión de salud, será normal, ¿no? Hay que respetar un poco a los demás y es verdad que en una terraza a veces, pues, molestas un poco a los que están alrededor. Así que, bueno, pues bien, habrá que aceptarlo. Claro, debe de prohibirse donde hay personal, donde hay gente, restaurantes y todo eso. Hay que proveer que no fumar. Mira, me parece que está bien prohibido en según qué sitios, pero también estamos privando de libertad de muchísimas cosas. O sea, nos están prohibiendo de allá al día que nos va a prohibir hasta respirar. Yo creo que hay que hacerlo respetando la libertad del que tienes al lado, simplemente. Si estás sentado en una terraza y hay gente muy cerca, no fumes y ya está. Mete un sitio donde no haya gente y así no estorbas. Pero nada de prohibir, tiene que ser cosa de la gente. Yo no fumo ni estoy a favor del tabaco, pero todos los extremos me parecen ridículos. Me parece que ya es llevar la cosa muy lejos. Yo estoy en contra también. Me imagino que es parte de la calle y que cada uno haga lo que quiera. Como mucho, a lo mejor, que se paren terrazas para fumadores y para no fumadores, pero en contra también. Pero no, terraza, porque ya para eso habían puesto las terrazas. A ver, que lo que tienen que pensarse es cómo quieren sacar los impuestos. Que dejen de cobrar los impuestos del tabaco y que digan tabaco sí o tabaco no. Que se pongan primero ellos de acuerdo y luego ya que nos digan lo que piensan, pero en claro. Yo en la calle lo prohibiría total. Ya en el coche, siempre que no vayan personas menores, que vayan críos, lo permitiría, siempre que sea un coche privado. Si es público, por supuesto, ya está prohibido. Pero si en un coche, si yo voy con personas mayores, yo el dueño del coche podría decir, aquí no se fuma. Pero ahora, ¿en la calle, en terrazas, eso? Lo dice uno el fumador, ¿eh? Bueno, creo que es un poco restringir. Es una contradicción porque si se permite fumar y al mismo tiempo no se dejan espacios a los fumadores para fumar o disfrutar, si se disfruta, que yo no lo sé, pues claro, lógicamente es absolutamente contradictorio. No tiene una explicación muy lógica. O que lo prohiban o que dejen fumar. Bueno, si son cerradas, cerradas, me parece lógico que no dejen fumar. Ah, si ya son abiertas, pues no había ningún problema. Si fumamos por la calle... A ver, yo soy fumadora, pero en realidad no lo veo del todo mal porque al final la gente que no fuma se está tomando nuestro humo y en el coche al final yo creo que es más por seguridad que ir por si hay menores en el coche y todo porque al final es una distracción ir fumando. Vas fumando, tiras la ceniza por la ventanilla, no te das cuenta y te sales de... la carretera. A mi gusto, mira que soy fumadora, pero estoy a favor, la verdad, estoy a favor porque, bueno, al final es algo bueno para nosotros y al final lo que nos va a hacer... Ayer hablaba con mi hermana y decía, voy a dejar de... no se va a poder fumar en terrazas, digo, bueno, pues yo ya dejo de fumar. Al final es como un incentivo para decir, pues mira, ya dejas de fumar. Así que me parece bien. Pues esta es la opinión de los castellanos y leoneses en relación a este plan antitabaco que, como decimos, aprueba hoy el Ministerio de Sanidad. 1 y 33 minutos. Seguimos hasta las 3 de la tarde en Vive Castilla y León. Escucha todos nuestros podcasts completos en cualquiera de las plataformas. Amazon Music, E-Vox, Pubimo, Spotify, Apple Podcast, Castbox, Deezer, Podcast Addy, Radio Public y Spreaker. Mantente al día de la actualidad local y provincial y descubre todas las claves de lo que pasa en Castilla y León. En Vive, vive lo tuyo. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. ¡Música! 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 Hoy es viernes, hoy es 5 de abril y hace ya unos cuantos días que se terminó la Semana Santa. Lo hizo el pasado domingo de Resurrección y con ella las procesiones de todas las cofradías de toda nuestra comunidad de Castilla y León. Pero realmente esto no es del todo cierto. Se ha terminado la Semana Santa, sí, es verdad, pero ahora en muchos municipios dan comienzo otras fechas marcadas en rojo en el calendario por sus gentes, las fiestas patronales. Y algunas de esas fiestas traen consigo también otras procesiones que cuentan con siglos de tradición y que las nuevas generaciones continúan manteniendo con ilusión para no perder algo único, algo que es suyo. Esto es lo que va a suceder este fin de semana en el municipio de Fromista, en la provincia de Palencia. Fromista es un pueblo que cuenta con una gran tradición religiosa al tener una de las joyas del románico de la comunidad, como es la Iglesia de San Martín de Tours y que a partir de hoy va a celebrar sus tradicionales fiestas en honor a Santelmo, su patrón. Pero es curioso que el momento más esperado por todos los fromisteños y fromisteñas sea prácticamente cuando vayan llegando a su fin estas fiestas patronales, en concreto algo que va a ocurrir el domingo en torno a las 10 de la noche. A esa hora va a tener lugar la procesión de Lole y se estarán preguntando ¿qué es esta procesión de Lole? Bueno, pues a esta pregunta nos va a responder el secretario de la cofradía de Santelmo. César Salazar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, César, cuéntele a los oyentes de Vive Radio, a los oyentes de Vive Castilla y León, ¿qué es esta procesión de Lole que se va a celebrar el domingo en la localidad de Fromista? Te lo puedo explicar, pero lo mejor para entenderlo es venir a verlo. No hay nada como venir a verlo y entender lo que es porque es mucho de sentimiento, es mucha pasión y bueno, te lo voy a intentar explicártelo, pero ya digo que lo mejor es venir a verlo el domingo a las 10. Por resumirte, se conmemora un poco cuando la reliquia de Santelmo llegó al pueblo. Allá por el año 1742 se trajo una reliquia del santo, de Santelmo, que nació en Fromista y entonces el pueblo salió a la calle para celebrarlo con lo que tenía en la mano, con aquellos útiles de labranza o con escobas o con lo que tuviera, vitoreando, dando vivas a Santelmo y acompañándole hasta la iglesia y se ha ido celebrando año tras año hasta nuestros días. Estamos hablando de una tradición que es única, que data desde el año 1742, estamos hablando del siglo XVIII y como nos está comentando muy bien César, consiste en bailar en torno a una cruz de madera conocida como el Vítor y alrededor de la que se realizan esas paradas para cantar canciones populares y también en honor al patrón, a Santelmo. Estábamos escuchando al comienzo de la conversación un sonido, una banda musical que tiene que ver precisamente con esta procesión de Lole y hay una imagen, César, que me ha llamado especialmente la atención porque cuando me estaba informando y estaba buscando también vídeos y sonidos alrededor de la procesión, he visto que muchísima gente está concentrada a las puertas de la iglesia esperando la salida del Vítor. Imagino que sea un momento muy especial para todos los vecinos y todas las vecinas de Fromista. Sí, es un momento mágico, hay gente que vive que solo viene para ver la salida del Lole, a las 10 de la noche el domingo, que es cuando sale el Vítor de la iglesia parroquial, de la iglesia de San Pedro. El Vítor es una cruz de madera con una imagen de Santelmo y claro, hay una hoguera preparada y la gente al ver salir el Vítor salta, canta y muestra su alegría por recordar un poco la llegada de la reliquia. Se realiza una procesión, el Vítor va avanzando de frente, detrás de él van las autoridades del pueblo, los cargos de la cofradía y la banda de música y el resto del pueblo se coloca por delante del Vítor pero mirando hacia él, o sea, va caminando de espaldas. Siempre la forma correcta de bailar es bailando sin empujar, a veces es difícil porque hay mucha gente en muy poco espacio para intentar bailar sin empujar y siempre mirando al Vítor. Qué bueno, eso de caminar de espaldas la verdad es que llama muchísimo la atención esas tradiciones que siguen muy vivas en los pueblos, en las ciudades de Castilla y León y que nunca se pierdan porque son tan importantes que se vayan trasladando de generación en generación. También me llamaba la atención César, esa imagen cuando salía el Vítor se abrían las puertas de la iglesia que estaba todo el mundo con, no sé si es con una cacha, con un bastón de madera en la mano señalando al cielo, ¿qué mensaje se busca transmitir también con ese gesto, con ese acto? Bueno, pues recordamos un poco cuando llegó la reliquia que la gente salía a la calle con lo que tenía en la mano en ese momento, pues con escobas, con útiles de labranza, con cachabas, con palos, pues en aquella época era más habitual tener estos útiles y se recuerda un poco eso, o sea, es un símbolo de lanzar el útil hacia el cielo, pues aclamando un poco a Santelmo y vitoreándole. Y no sé si le han pedido a Santelmo después de la Semana Santa que hemos tenido en Castilla y León pasada por agua, que el domingo el tiempo acompañe porque es verdad que durante todos estos días está haciendo calor, han subido las temperaturas, se puede ir prácticamente en mangas de camisa por la calle, pero no sé las previsiones que tienen para el domingo en Fromista, si ya las han consultado o esperan que todo salga bien y se encomiendan, como decimos en este caso, a Santelmo. Es tradición, aquí se bromea mucho con que es tradición que en Santelmo siempre haga frío. Se dice que siempre hace calor antes y después que en Santelmo siempre hace frío, pero lo que es verdad es que en la procesión del ole no llueve nunca, o sea, nunca llueve. Santelmo no se echa una mano ahí, tampoco porque él no querrá mojarse y no suele, alguna vez ha chispeado un poco, pero no llueve. Entonces, bueno, el frío se combate con abrigo y nada, salimos a la calle bailando, cuanto más frío más se baila mientras antes en calor. Pues ya lo están escuchando, esta procesión de l ole en Fromista, en la provincia de Valencia, que se va a celebrar el domingo en torno a las 10 de la noche, pero claro, César, estamos hablando que es un acto, no es un acto más porque es un acto muy importante, muy especial, pero es uno de los muchos actos que forman parte de las fiestas de Fromista que comienzan hoy, este mismo viernes. ¿Qué podemos esperar durante el fin de semana? Como bien dices, comienzan hoy, realmente han comenzado el domingo de resurrección, comienza la novena Santelmo, a las 8, después de la misa de la tarde, se hace la novena de Santelmo, unos cánticos, los gozos de Santelmo se cantan, que dura evidentemente nueve días y acaba el lunes siguiente, o sea, el próximo lunes. Entonces, la novena ya comienza y la gente ya va entrando en calor, un poco, pues entiendo un poco lo que viene. Y hoy viernes es la novena a las 8 y cuando finaliza la novena se hace una ofrenda floral, todas las peñas del pueblo y todos los vecinos que quieran depositan sus flores en frente de la imagen de Santelmo que está frente al altar y después se realiza una estatua que tenemos en el pueblo, una estatua que está en la plaza del pueblo, se realiza otra ofrenda floral al santo, se le coloca un pañuelo de fiestas al santo y es como que comienza ya el festejo. Anteriormente a la novena se ha hecho el pregón literario que viene un personaje de cierta relevancia habla sobre el pueblo y es un poco ya el chupinazo y el inicio de las fiestas. El sábado pues hay actuaciones, hay verbenas, hay charangas en el pueblo como todas las fiestas populares aquí de castellanas, el domingo el acto fuerte es eso, la procesión del ole y el lunes que es fiesta aquí en Fromista, es la fiesta del patrón, hay una procesión religiosa acompañada de la imagen del santo y luego todas estas procesiones religiosas acompañadas por los danzantes del pueblo, los danzantes del grupo de danzas de paloteo del pueblo con niños de muchas edades y bueno, y es un poco el primer fin de semana porque el siguiente fin de semana también es fiesta, es Santelmillo, hay otro tipo de celebraciones por fiestas que no sea. Sí, he visto que por ejemplo el próximo fin de semana como usted dice el sábado 13 de abril tienen organizada una paella solidaria, continúan las verbenas, las disco movidas, también bingos solidarios, son muchísimas las actividades que se van a celebrar durante todos estos días en la localidad de Fromista, también he visto que hay un encuentro de Dulza y Neiros que reunirá a más de 80 llegados de diferentes puntos de Castilla y León, también en ese recuerdo, poner en valor también nuestras tradiciones con actividades para los más jóvenes como estamos hablando también para los mayores como son las verbenas, la música y demás y esas charangas, pero también actividades siempre relacionadas con la tradición que es muy importante que no se pierda todo esto. Claro, es muy importante, a veces parece que lo que viene de fuera tiene más valor que lo que tenemos aquí en casa y no siempre es así, o sea, hay que un poco poner en valor todo lo nuestro, ya sea tradiciones, profesiones, música, los grupos, los danzantes, un poco hay que enseñar a las nuevas generaciones que lo que tenemos aquí es igual de bueno o mejor que lo que hay fuera. Pues ya lo están escuchando, las fiestas en Fromista en la provincia de Palencia que comienzan esta misma tarde de forma oficial, ya lo hicieron hace unos días con la novena que van a continuar durante todo el fin de semana, también el lunes y el próximo fin de semana que 13 y 14 de abril seguirá habiendo actividades, pero sobre todo apunten en rojo domingo 10 de la noche esa procesión de Lole cuando el Vítor sale a las calles de Fromista y todos los vecinos y las vecinas de la localidad disfrutan. Y me quedo con el mensaje con el que comenzaba César la entrevista, nos ha explicado en qué consiste pero la mejor manera de entenderlo y de saber lo que significa es vivirlo en primera persona, así que si no tienen ningún plan para el domingo acérquense a esta Fromista. César Salazar, secretario de la cofradía de Santelmo, muchísimas gracias y si le parece nos vamos a despedir volviendo a escuchar el ritmo de la procesión de Lole en la sintonía de Vive Castilla y León. Un fuerte abrazo. Muy bien, gracias a vosotros. ¡Música, música, 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 música! 14 minutos quedan para llegar a las 2 de la tarde de este viernes 5 de abril y les vamos a hablar ahora, no les vamos a decir algo que ya no sepan, pero Castilla y León es una comunidad que está plagada de tradiciones, lo acabamos de vivir por ejemplo en Fromista, Castilla y León es una comunidad que se resiste, como es lógico, a dejar caer en el olvido sus raíces históricas y un ejemplo de esto que les estoy comentando es el compromiso con los talleres artesanos, es fundamental colaborar para generar tejido económico con productos y con valores que implican procesos y técnicas de producción con patrimonio inmaterial y con material proveniente de los oficios artísticos y tradicionales de nuestra comunidad, con motivo de la celebración de los días europeos de la artesanía, 32 talleres artesanos de Castilla y León durante este fin de semana van a abrir sus puertas al público que quiera experimentar el trabajo de los oficios artesanos. Saludamos a Félix Sanz, director del Centro de Artesanía de Castilla y León. Hola Félix, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Iván, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos, cuéntenos a los oyentes de Viverradio en qué van a consistir estos talleres y qué se van a poder encontrar allí. Bueno, pues en principio, bien, como anunciabas en la introducción, esta semana celebramos los Días Europeos de Artesanía, que se celebra en la mayoría de los países de la Unión, y aquí en Castilla y León lo que, bueno, lo llevamos ya varios años proponiendo es la apertura de los talleres para que la gente pueda acceder allí durante el mañana sábado y el domingo por la mañana y participar directamente de los procesos de creación. En total, como decías, hay 32 talleres abiertos y es muy fácil, es muy sencillo, simplemente hay que entrar en la página web de díaseuropeosdeartesanía.es y ahí aparece un mapa y poner Castilla y León y van a aparecer las fichas de los diferentes talleres que están abiertos, ¿no? Y la forma de inscribirse es gratuito, está financiado por la comunidad autónoma, por la Junta de Castilla y León, y, bueno, pues apuntarse a cualquiera de las actividades que se realizan, bueno, estos múltiples talleres, muchos de ellos, la mayoría de ellos en el medio rural, porque uno de los objetivos que también se pretende es que la gente vaya al territorio, ¿no? El territorio donde están y están los talleres, ¿no? Que forman parte de ese tejido, ¿no? De ese tejido económico que genera la actividad artesanal y que participe en los procesos de creación y de realización, ¿no? En alguna forma más exhaustiva, porque puede a lo mejor no suponer ningún tipo de riesgo, en otra es a lo mejor una parte más limitada, pero bueno, el objetivo es ese, ¿no? Que un poco se esté allí con los artesanos y con las artesanas de Castilla y León y se comparta ese espacio de taller, ¿no? Hablamos de 32 talleres artesanos en total, de Castilla y León, ¿de qué tipo de oficios estamos hablando? Félix, ¿cuáles son esas actividades que van a poder desarrollar los visitantes? Pues de todo tipo, a ver que la actividad artesanal es una actividad muy heterogénea y podemos hablar desde la farería tradicional, sombradería, realización de telares, marroquinería y que la actividad, bueno, pues contempla, bueno, múltiples, múltiples actividades que yo creo que, bueno, son muy interesantes, ¿no? Lo único que hay que decidir, pues, cuál es lo que más te apetece, si te pilla cerca, si te apetece. Además puede ser una buena oportunidad también, no solo para ir al taller, sino también un poco visitar la zona en la que están enclavados, que normalmente hay sitios muy bonitos, también suele ser... Porque los artesanos ahí afinan bien, ¿no? Que suelen elegir lugares de residencia, pues, son muy atractivos, ¿no? Pero, vamos, las actividades, la oferta es amplísima, ¿no? Pues trabajar con productos cerámicos a, bueno, pues eso, a realizar sombreros, ¿no? Trabajar con bordados, ¿no? Con la realización de un telar manual de bajo liso, ¿no? Que ahora mismo en Castilla y León apenas nos quedan. Hay actividades de estas que, pues, en la faldería, pues, apenas nos quedan menos de 30 falderos en la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, bueno, compartir un espacio con este tipo de actividad, pues, yo creo que es muy interesante, ¿no? Imagino, lógicamente, que estos talleres estén repartidos por toda la comunidad. No sé si nos puede mencionar algunos de ellos, ¿dónde se pueden encontrar? Pues, yo qué sé, pues, por ejemplo, aquí en Valladolid, yo hablo desde Valladolid, pues, en Mejeces, pues, por ejemplo, con un taller relacionado con la elaboración del fietro, trabaja con la lana directamente, ¿no? O un escultor en Montemayor de Pirilla, de un escultor en piedra, pero yo qué sé, en Segovia, en cabañas de polendos, pues, se puede trabajar con el soplado en vidrio, ¿no? Que puede ser una actividad también difícil de encontrar, ¿no? O también en Segovia, en la rosa, pues, trabaja con cerámica, por ejemplo, en Salamanca, jabones, ¿no? Y temas de cuidados personales, o en Sanabria, ¿no? Que también va a haber temas de cuidados personales, o villeras, también en Salamanca, o por lado tradicional. Es decir, como puedes ver, la oferta es muy amplia, ¿no? También tendrían que meter en Ávila, en todas las provincias de la comunidad autónoma hay talleres, va a haber talleres abiertos, ¿no? En algunas, pues, también dependiendo un poco de la oferta que se han hecho por parte de los propios artesanos, en algunos hay más oferta, en otros alguna menos, pero vamos, que es decir, en todas las provincias de la comunidad vamos a tener talleres abiertos. Y van a estar abiertos durante todo el fin de semana, el sábado de 11 a 2 y de 5 a 8, y el domingo en horario de mañana. Una última reflexión, Félix, porque lo comentábamos también al comienzo y en la propia introducción, lo importante, ¿no?, que es no olvidar estos oficios artesanos, esas raíces de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de Castilla y León, nuestros antepasados que hicieron cosas tan importantes, no pueden caer en el olvido porque son tradiciones que muchísimos años después siguen presentes y así debe seguir siendo. Pues sí, pero ya no solo porque tengamos que, estamos obligados a conservar ese patrimonio material y inmaterial, ¿no?, pero por una cuestión de responsabilidad, no solo con los antepasados nuestros, sino con las próximas generaciones, ¿no? Y, pero luego, además, porque la artesanía es una actividad económica viva, es decir, nosotros ahora mismo el sector genera 6.000 empleos directos en la comunidad autónoma y estamos presentes en casi todas las actividades económicas, ¿no?, y a veces uno piensa que la actividad artesanal es algo que forma parte solo de la herencia patrimonial o del pasado, ¿no?, y que va al contrario, ¿no? Somos nicho de empleo para muchos jóvenes que se titulan en las escuelas de arte, que se están formando, estamos ofreciendo mucha oportunidad profesional para toda esta gente que sale muy bien preparada y muy bien formada de las escuelas y con oficios, no solo de los oficios tradicionales, sino también en oficios ya con base tecnológica, ¿no?, de la animación, de la ilustración, incluso trabajando en artes escénicas y audiovisuales, es decir, que el sector es muy amplio y estamos, como ya digo, nosotros ahora mismo estamos presentes en 17 áreas económicas de la comunidad autónoma, ¿no?, en sitios que mucha gente a lo mejor nos aspecha, ¿no?, pero haciendo tablas de surf en el ambiente deportivo o sillas de montar o también de instrumentos musicales, es decir, que el sector es muy, muy amplio y además es que tenemos la obligación social de conservar este patrimonio, ¿no?, no solo ya por el tejido económico, que pensar que el 70% de las actividades está instalada en el medio rural, sino que eso es muy importante para generar tejido económico y ayudar a frenar la despoblación del medio rural, sino que es que además somos herederos de ese patrimonio que estamos obligados a conservar, es decir, que si no las generaciones siguientes nos van a decir oye, que habéis dejado perder un patrimonio inmaterial de conocimiento y de técnicas que venía y nos lo pueden acabar reclamando, ¿no?, es decir, ¿qué habéis hecho?, ¿no?, es decir, tenéis que haberlo conservado, ¿no?, pues ahí estamos obligados, pero luego además que también somos un sector muy vivo, ¿no?, muy joven, con incorporación de mucha gente joven, que ve oportunidad profesional sin tener que salir de la comunidad autónoma, de su provincia, donde se ha estado formando y que tiene un reconocimiento internacional europeo muy importante, es decir, los sanos españoles en general tenemos una valoración que solo somos conscientes de ello cuando salimos fuera, ¿no?, cuando sales fuera y dices, bueno, pues es que la verdad es que somos buenos, es decir, ¿por qué vamos a negarlo?, es decir, que hay como sector, ¿no? Estaba comentando, Félix, y quería preguntarle por esto porque creo que es una reflexión interesante, hablaba de todo el tejido económico que se genera en nuestra comunidad, en Castilla y León, con estos oficios artesanos, pero hacía especial mención también a la gente joven, ¿no?, que no solo porque no se pierda la tradición en sí, sino porque todos los jóvenes lo conozcan, sepan de dónde venimos y que se pueden hacer muchas cosas con todos estos oficios artesanos. ¿Son muchos los jóvenes y las jóvenes que se interesan por este tipo de oficios de artesanía? Pues sí, nosotros estamos sorprendidos porque es verdad que desde hace unos años parecía que hay el relevo generacional, sobre todo en los oficios más tradicionales, bueno, pues estaba desapareciendo, pero en los últimos años, bueno, parece que hay una consideración social mayor hacia este tipo de actividades, ¿no? Y, por ejemplo, sí que es verdad que hay oficios o actividades muy profesionales donde el relevo es complicado por el modelo de negocio, pero ese está cambiando, se transforma. Por ejemplo, estoy pensando en la fazida tradicional, pues evidentemente con la idea que todo el mundo tiene en la cabeza del siglo XX, pues es difícil, ¿no?, de mantener en el siglo XXI. Pero eso se ha ido transformando y, por ejemplo, el mundo de la cerámica está ofreciendo muchas oportunidades a gente joven y, bueno, de ahí ahora mismo, pues la cerámica es uno de los… está muy importantes y se están haciendo cosas muy interesantes. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en el mundo de la hostelería, ¿no? La cerámica de diseño tiene una importancia muy importante dentro, pues yo qué sé, pues estos restaurantes con estrella Michelin o restaurantes, pues estos grandes restaurantes que al final acaban pidiendo también su propia vajilla de diseño personalizada, ¿no? Eso, por ejemplo, en el mundo de la arquitectura, a la hora de generar elementos decorativos externos que dan mucho valor cualitativo a los edificios a los que se colocan, ¿no? Y ahí sí que estamos teniendo una incorporación de gente joven, pero con ideas muy interesantes, con proyectos que están desarrollando muy importantes. Bueno, eso por no hablar en el mundo del diseño gráfico, de la moda, la ilustración, la animación, así que el sector ahí es que está ofreciendo muchas oportunidades profesionales a jóvenes que salen de las escuelas y que, ya digo, que salen con un nivel de formación muy amplio y con mucho talento y con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Pues nos lo está contando Félix Sanz, que es el director del Centro de Artesanía de Castilla y León y la verdad es que es un buen plan para este fin de semana acercarse hasta cualquiera de estos 32 talleres artesanos de Castilla y León que abren sus puertas a todo el público para que podamos experimentar el trabajo de los oficios artesanos. Si han escuchado a Félix ya lo saben, es muy importante y además está presente en muchos ámbitos de nuestra vida que quizás desconocemos, pero que al final son muy importantes en muchos campos, como decimos. Félix, muchísimas gracias por compartir estos minutos en Vive Radio, en Vive Castilla y León y por acercarnos al mundo de la artesanía. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Gracias. En Vive Radio, vive la actualidad. Vive tu ciudad, tu provincia, con los protagonistas, la mejor música y los mejores planes. En Vive Radio, vive lo tuyo. Vive tu radio. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Nos interesa escuchar tu punto de vista sobre lo que pasa en tu ciudad y provincia. Descúbrelo en nuestras redes sociales. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio. Apenas faltan unos segundos para llegar a las 2 de la tarde, así que les vamos a dejar en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Nosotros volvemos a las 2 y cuarto con más Vive Castilla y León. No se muevan. No se muevan.